Espero que esto sea por muchos años, porque como les dije, no me imagino esta vida sin mi media naranja. Espero que esto sea por muchos años, porque como les dije, no me imagino esta vida. Propiedades y la disquera que hizo Diego Verdaguer junto a su esposa Amanda Miguel, por fin es la herencia que, quedará a manos de Toño Mauri, han revelado la verdad. No, por favor, ellos no, confesando que es el único heredero de la fortuna y tiene derecho a quedársela. Amanda Miguel se desmayó cuando se entera de esta enfermedad. Por favor, no, no quiero que esto suceda. Es mi herencia, es mi dinero, y se lo darán prácticamente a Toño Mauri esta verdad. Han confesado que se quedará con los 15 millones de dólares que tiene Diego Verdaguer como herencia y fortuna, y no se lo dejó a sus hijas, sino a Toño Mauri, la única persona que lo pudo apoyar cuando él tenía COVID. Han revelado la verdad, han revelado la verdad, tiene derecho a quedarse con la fortuna porque fue el único que me apoyó, reveló Diego Verdaguer al momento de hacer su testamento. Última hora, dan lectura a la herencia de Diego Verdaguer. Toño Mauri es el heredero universal. Una disquera, su trabajo como productor y propiedades son el legado que deja Diego Verdaguer. Tras el fallecimiento del cantante argentino, ha saltado el tema sobre su herencia, que va a ser todo lo que el artista sembró y cosechó a lo largo de 70 años. A continuación, te compartimos algunas de las cosas que forman parte de la fortuna que dejó. Gran cantidad de ellas, en conjunto con su esposa Amanda Miguel. Algunas de las cifras que circulan en la red son las de una herencia que asciende a los 15 millones de dólares. La pareja fundó una disquera que ambos crearon, Diamusica México S.A.D.C.B. en 1987. Desde esa época, Diego adquirió todos los derechos de sus masters y también todas sus producciones posteriores y las de Amanda Miguel fueron lanzadas bajo ese sello. Millones de copias vendidas. Oh por Dios, la herencia es la siguiente. Diego Verdaguer produjo ocho discos de Amanda Miguel, entre ellos el sonido del volumen 1 y 2, fue productor de su hija Ana Victoria, con El color del amor y también estaba produciendo el disco de Julián Figueroa. Junto a Amanda Miguel, Diego Verdaguer construyó por lo menos tres propiedades importantes, una en Argentina que él mismo dijo que no es una herencia sino algo que compró con Amanda al inicio de su carrera, así como su maravillosa Casa de México, diseñada por ambos y que ha aparecido en revistas como Arquitectura de Segni. La pareja también creó un hogar en Estados Unidos, en Los Ángeles y fue allí donde estuvo hospitalizado. Gran fortuna a 100 de los 15 millones de dólares. Diego Verdaguer pensó que el único heredero podría ser Toño Mauri, quien prácticamente lo ayudó a salir de la enfermedad, mas sin embargo no pudo más. La herencia de más de 15 millones de dólares y las propiedades que tiene en México, en Argentina y en Los Ángeles, California, serán la herencia que dejó Diego Verdaguer. Esto es lo que se sabe al respecto. Por favor no te vayas. Amanda Miguel se desmayó al saber que relativamente Toño Mauri habría sido el único heredero, oh por Dios, del 2022. La vida tiene estas ironías, pero así es la vida y hay que abrazarla como es. Ese reloj que está allá arriba del hospital se detuvo, pero la vida no se detiene nunca, jamás. Y yo quiero enviar un...